Esta próxima semana en la que las mujeres nos lanzamos a la calle a reivindicar la igualdad, una entrevista que traerá cola sobre un genetista. Se trata de un genetista súper prestigioso que se llama Sharon Mojallem y que ha sacado un libro que se llama El Factor X sobre la superioridad genética de la mujer. Desde que nacemos las mujeres tenemos varias ventajas. Por un lado vivimos más años, por otro lado tenemos más posibilidades de sobrevivir a infecciones, a virus y al cáncer. Sobrevivimos mejor también a las hambrunas y a las epidemias. Y vemos el mundo con una gran variedad de colores, vemos muchos más colores que nuestros compañeros los varones. Las mujeres hemos evolucionado para ser la mejor mitad. Somos más fuertes que los hombres, nada del sexo débil. ¿Por qué? Lo descubriremos el miércoles en la contra. El viernes tenemos a todo un caballero de esos que apenas quedan. Un hombre elegante, con mucho sentido del humor, con mucha inteligencia, que se llama Emilio Zegri. Sí, es un abogado penalista con medallas, pero que antes de eso fue actor, trabajó en el jugular y en el comedians. También anda enfrascado en variedad de obras sociales. Y es un gran amante de los caballos. Es presidente de la Fundación Catalana de Ípica y presidente de la Fundación del Real Club de Polo de Barcelona, que junto con otras fundaciones y con la Asociación Española del Cáncer y el Hospital Vallebrón, han puesto en marcha un proyecto que se llama Cabalgando la Vida, y que estudia y analiza cómo la hipoterapia puede ser útil y puede ayudar a los niños que han superado. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de La Contra de la Vanguardia? Mira, para mí son ahora unos auténticos héroes los restauradores, los hoteleros, los fondistas, esas personas que manejan la industria de la felicitad, que tanto estamos necesitando y que están preservando para cuando sea posible reabrirla. Y por eso entrevisté esa semana a Cristina Cabañas, hotelera, que nos daba las pistas de cómo salir adelante. Y seguro que al leer esa entrevista el jueves pensasteis en esa profesora o profesor que intentó hundiros la vida y en esa profesora o profesor que todos hemos tenido que nos salvó la vida. ¿Y la semana que mañana empieza? Pues mira, mañana, 8 de marzo, entrevisto a este historiador, Xavier Martín Rodrigo, que nos habla de un personaje que en Barcelona es relevante porque su estatua justamente hace hoy, tres años, fue retirada, que es este, que es Antonio López, el marqués de comillas. En este libro y en la entrevista que resume el autor se explica el origen de su fortuna. No os cuento detalles, quiero que la leáis. Y terminaremos la semana con Borja Corcostegui, ilustre oftalmólogo, retinólogo, que preside y que ha fundado el IMO, Instituto de Microcirugía Ocular en Barcelona. Un auténtico orgullo para la ciudad. Puntero en Europa, puntero en España, por supuesto, y uno de los mejores centros oftalmológicos del mundo. Y por eso lo traigo a la Contra, para que él nos diga cómo ve las cosas. Y vosotros y yo nos encontramos el próximo domingo, 14 de marzo, aquí, en Videocontra. Hola, amigos de la Contra, soy Luisa Miguel, y esta semana vamos de espías. La historia de los espías de Barcelona, explicada por una de sus grandes historiadoras y con un personaje con el cual me ha parecido fascinante, me quedó Pilar Millán Astray, hermana del fundador de la Legión, José Millán Astray. Pilar se quedó viuda y, para mantener a sus hijos, tuvo que espiar, después, durante la Primera Guerra Mundial, para los alemanes. Al acabar la guerra, se convirtió, se reinventó a sí misma, y se convirtió en una gran autora de teatro. Entre otras, de la obra La tonta del bote, que a muchos os sonará. Y, si se trata de espiar, también tenéis que leer la Contra del Perito, uno de los grandes peritos forenses informáticos, que nos advierte sobre lo fácil que es espiar hoy, mucho más que en la época de Pilar. Por esto. Y, os anticipo un consejo, aquí está toda nuestra vida, la que ha sido y la que es. Vigilar la cámara y el micrófono, esté encendido o apagado. Y, si se trata de vigilar y criticar, ¿os acordáis de Yanis Varoufakis? Gracias, sobre todo vosotras, el exministro griego, aún en la política de economía, que se enfrentó a la Merkel, nos explica cómo ve nuestra salida de la recesión y lo que está haciendo la Unión Europea al respecto. Gracias a todos.